Ah, bajo el todo Uno y filtro el link de server Lo puse en el de links of stream Debe haber como un links stream Lo puse arriba, arriba, arriba Ah, ya vi, ya vi, lo paso en links Lo paso en links Yo sí, yo he estado todo el día acá Ay, filtré el link Filtré el link Abuso de ser egoísta Confieso, compañero Ay, qué jugada, eh, la verdad Ay, te la jugaste un poco Salimos, salimos, salimos Uy, ¿cómo chupa este tipo? No, la vas a dejar ahí Salimos, nos posicionamos en el bolón Uy, pase, 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 pase Abajo, pase de nuevo, no Pasa, pasa, pasa Te voy a hacer un pase, te voy a hacer un pase Ando de centro, ando de centro, ando de centro Pero llévala, llévala, carajo ¡Vámonos! Le editaron el juego que él sabía jugar ¡No! ¡No! ¡Cállense! ¡No! ¿2-1? ¿2-1-1, no?